Dime, mi negrita, si me quieres mucho a mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás, por favor. Dime, cariñito, que tú eres para mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás con frenesí. Eres una niña muy bonita, eres florita, mi inspiración, eres toda mi vida, eres todo mi amor. Dime, mi negrita, si me quieres mucho a mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás con frenesí. Dime, mi negrita, si me quieres mucho a mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás, por favor. Dime, cariñito, que tú eres para mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás con frenesí. Eres una niña muy bonita, eres florita, mi inspiración, eres toda mi vida, eres todo mi amor. Dime, mi negrita, si me quieres mucho a mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás con frenesí. Dime, mi negrita, si me quieres mucho a mí, sí, dime, dímelo por Dios, que tú me amarás con frenesí. Dime, mi negrita, si me amarás con frenesí.